Todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es el Rey, y Señor de señores, porque Él es el Rey, y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Y todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es el Rey, y Señor de señores, porque Él es el Rey, y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es el Rey, y Señor de señores, porque Él es el Rey, y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Y todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es el Rey, y Señor de señores, porque Él es el Rey, y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es el Rey, y Señor de señores, porque Él es el Rey, y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Y todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es el Rey, y Señor de señores, porque Él es el Rey, y Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño del amor y de mi alma Aleluya, aleluya, alabado es tu nombre, Señor